Hola, buenas tardes desde Guadalajara, España. Otra vez estoy en el campo y el último vídeo en el campo con los perros ha sido muy muy popular y la gente me ha pedido que lo haga de nuevo, así que lo voy a hacer de nuevo. Vamos a estar en el campo y yo voy a hablar de lo que es aprender español o cualquier otro idioma. Yo llevo 26 años aprendiendo español, 26 años ahora, joder, y la verdad es que sigo aprendiendo. No puedo decir ya, tengo el español totalmente controlado, sé todo lo que debería saber. No, para nada. Cada día yo encuentro algo nuevo, algo diferente, algo que no entiendo, confusiones tengo. Entonces noto que aprender un idioma es es un trabajo de por vida. No es un trabajo... depende, vamos a vamos a aclararlo. Si tu objetivo es poder ir a un bar a pedir comida o una cerveza, usar el transporte público, básicamente estar de vacaciones, en plan get by. Pues no vas a tardar mucho, a lo mejor un par de años. Un par de años en tener ese nivel. Pero, si tú quieres conversar, ya estamos en otro nivel. Porque la conversación es algo totalmente diferente. Cuando estás diciendo, cuando me pone una cerveza o cuando estás diciendo, me puede traer, yo que sé, una ración de patatas. Esa no es conversación. Es hablar en español, es pedir algo, pero no es conversar. Conversar exige un nivel de español mucho más elevado. Y eso sí... Joder, las moscas están locas hoy. Pero eso sí lleva su tiempo. Y cuando digo lleva su tiempo, estoy diciendo que es un proceso sin fin. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo entablar una conversación sobre, a ver, yo que sé, cosas espirituales. A mí me gusta hablar de las cosas espirituales. Me gusta hablar de las cosas de la terapia. Me gusta hablar de las maneras que tenemos de vivir y cosas así. ¿Sabes? Entonces, yo tengo mis temas, mis temas bien conocidos. Pero luego, si alguien me dice, oye, ¿qué opinas tú de lo que ha dicho este político sobre la situación entre Cataluña y España? ¡Uh! Ahora sí, ya estoy en problemas. Porque, A, no tengo el vocabulario. B, no tengo los verbos. Y C, no tengo interés. Porque no me interesa hablar de la política. Entonces, me encuentro en plan principiante, según el tema. O me encuentro en la situación de ser más o menos avanzado en ese tema. Puedo hablar de cosas. Así que, todo depende del tema. ¿Vale? Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezamos a dar clases de español en los institutos, tenían dos tipos de clase. El primer tipo era de clases de gramática. ¿Vale? Y otra opción era conversational Spanish. ¿Vale? Y muchos estudiantes decían, yo, yo no voy a hacer las clases, clases de gramática. Yo simplemente voy a hacer conversational Spanish. Porque es más fácil. Y yo me quedaba como, ¿qué quieres decir con más fácil? Conversational Spanish es más fácil. No. ¿Cómo coño? Perdóname la boca. ¿Cómo coño vas a conversar si no tienes la gramática? Si no tienes los verbos. Si no tienes el vocabulario, es como, a ver, no puedes conversar. Así que, si tú realmente quieres dominar el español, pues, claro, es muy importante ponerte metas y decir, para el año que viene, yo quiero poder, yo qué sé, hacer esto. Y en cinco años quiero poder hablar fluidamente. Porque es una cosa hablar fluidamente y es otra cosa hablar fluidamente bien. ¿Vale? Porque yo recuerdo que yo hablaba el francés fluidamente, pero fluidamente mal. Fluidamente mal. Y, entonces, es importante, ¿eh? La fluidez es importante, pero también hay otras cosas que son importantes. Pues, ahora, llevo 26 años aprendiendo español. En mi opinión, en mi opinión, voy a tardar el resto de mi vida en alcanzar lo que vamos a decir es nivel Dios. Yo creo que en el último día de mi vida voy a decir, creo que he llegado y luego voy a morir. ¿Vale? Como, joder, qué poco tiempo me han dado para disfrutar de ese nivel. Entonces, eh, digo todo esto porque es importante saber que no hay prisa. No hay prisa y no llegamos. No, no llegamos. Cuando decimos, ya he llegado y no hay nada más que aprender, empezamos a perder. Empezamos a perder nuestro español. Porque, como dicen, si no lo usas, lo vas a perder. Pero también tienes que seguir aprendiendo todo el rato. Porque es un proceso. El español, a ver, si lo explico. El español se va. Se va. En cada momento todo. Mira, las palabras que he aprendido en el pasado. Pfff. Y las palabras que se me han ido de la mente. Pfff. Pero yo sigo metiendo palabras nuevas. Y también el secreto es repetir las palabras que tienes en la mente. Repetir, repetir. Y ahí así se quedan. Pero es un trabajo. Voy a dar la vuelta. O vamos a ver. Mira, vamos a ver el charco. Porque estamos al lado del charco. Sí. Entonces, chicos, no os preocupéis. ¿Vale? Es un trabajo que no tiene fin y no hay prisa. Mira. Mira. Ahora queda muy poca agua. Porque ya ha terminado el verano. Pero ya vienen las lluvias de vez en cuando. Y se va a llenar de nuevo. Se va a llenar. Pero a veces, después del verano, queda muy poco. Muy poca agua aquí. Y viven aquí peces. Han metido peces hace años. Y a veces los peces están nadando en barro. Hay muy poca agua. Pero ahora están bien. Entonces, todo bien. Mira. Se ven, ¿no? No sé si se nota, pero están cazando moscas. Y en la superficie de la charca se ve. Bien. Muy bien, chicos. Pues ahora voy a volver a casa. Y esta es la parte de arriba. La casa está abajo. También es una zona muy bonita. Para mí, muy tranquila. Me gusta mucho vivir en el campo. Y por el salir de casa y en cuestión de dos minutos estoy en el campo. Entonces, vivimos en lo que dicen aquí. Vivimos en el campo campo. ¿Vale? Lo que he escuchado. Si dices en español, aún español, vivimos en el campo, es como en el campo, pero cerca de todo, ¿no? Luego, si vivimos en el campo campo, es como en el campo bastante metidos en el campo. ¿Vale? Pero si vives en el campo campo campo, tres veces lo dices, es que quiere decir que vives a tomar por culo. Como súper lejos, en el campo campo campo. Pero bueno, a lo mejor varia eso en España, pero es lo que he oído aquí. Tres veces es como el máximo, ¿no? Bien, chicos. Pues nos vemos. Muchas gracias por pasear conmigo y nos vemos la próxima vez. Y gracias por los muchos comentarios sobre eso de cumplir 60 años y los consejos que me habéis dado y ideas sobre los próximos 10 años. Entonces, ¡hasta luego, chicos!